Nos encontramos desde el internado judicial de la región capital, Rodeo II, cumpliendo con las actividades que se inició en el marco del plan Paso de Libertad, impulsado por nuestra ministra Iri Varela en este año, que va dirigido a la formación de profesionales en el área del derecho, así como estudiantes, de formarnos en la atención jurídica integral a los privados y privada de libertad. Esto forma parte de la actividad del diplomado, donde nuestros participantes le ofrecimos una visita guiada aquí a un establecimiento penitenciario masculino, a un anexo femenino, Instituto Nacional de Orientación Femenina, para que puedan observar. Hoy se ha cumplido el sueño de nuestro comandante, ahora el del trabajo continuado de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, y el de nuestra ministra Iri Varela dentro de los establecimientos penitenciarios, que nosotros tenemos centros de formaciones que forman a privada libertad y privada libertad hacia la mujer y el hombre nuevo.